La primera medida que tenemos que tomar, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es ordenar la municipalidad. Para nosotros, ¿qué es ordenar la municipalidad? Ordenar la parte económica, que sabemos que está muy mal, lo sabe toda la ciudadanía, no es un invento nuestro, no lo está diciendo Marcelo André Chú porque tiene ganas de hablar. Lo sabemos desde el consejo, lo sabemos de cómo están los números porque nos atrasamos en los gastos, en los pagos, sabemos que hay obras que no se pueden hacer porque no está el dinero, entonces, ordenar el municipio en la parte económica, ser transparente, ordenar la parte laboral, estamos trabajando y lo venimos diciendo, trabajando precariamente con los empleados por día y los contratados. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ordenar el gremio también, porque el gremio tiene que trabajar a la par del municipio, pero trabajar para los empleados como lo hacemos nosotros como gremio dentro del Belgrano Carga. Y cuando vemos que algo está mal... Hay una diferencia entre los patronales y los gremios, los niños Ferrovieras es parte de la patronal y parte de los gremios. Está bien, pero la municipalidad tiene un gremio, y ese gremio tiene que encargarse de defender a los empleados. También tenemos muchas cosas para ordenar, también tenemos, lo primero que hay que hacer en San Cristóbal, pero automático, es salir a hacer un plan de bacheo integral profundo, donde si no podés hacer más asfalto porque no tenés el dinero, porque no te viene, salir y reparar y arreglar la mayor cantidad de pozo, bache y cráteres que hay en la ciudad de San Cristóbal. En asfalto, en ripio y en calles de tierra que quedan poquitas. Continuar con la iluminación, obvio, porque eso es fundamental también para la seguridad. Pero digo, eso va a ser lo primero que vamos a hacer, un pedido específico de cómo está la situación de terrenos para la creación de viviendas. Tenemos un pedido al municipio para la creación de viviendas sindicales. 14 gremios, firmamos la nota la semana pasada o hace 10 días, para presentar el pedido en el municipio para que nos informen cuáles son los terrenos para pedir vivienda para los sindicatos, que también van a estar dentro del pedido de vivienda para el ciudadano común, no es que van a ser todas sindicales. Se van a dividir en proporciones y se le va a dar también al ciudadano común, aparte de las 50 viviendas que ya gestionamos en la creación. Proyecto general, lo presentamos un montón de veces, lo explicamos, envejecimiento, entradas dignas, iluminadas, parquizadas, con carteles que te digan a dónde está llegando, cuál es la ciudad, qué hay dentro de la ciudad, los números de teléfono más importantes, radares en la ruta para evitar el tránsito que está cruzando con camiones a alta velocidad y auto. Darle la posibilidad a todos los barrios a través de sus vecinales que trabajen juntos para que no tengamos barrios que parecen de otra ciudad, como San José. ¿Por qué? Una app que nos permita a través de esa aplicación directamente al municipio pagar impuestos, sacar turnos, hacer reclamos, pedir informes, lo que vos quieras a través de esa aplicación. Digo, un montón de cosas que estamos viendo para mejorar la vida de los san cristobalenses y hacer que San Cristóbal sea la ciudad que merecemos, pero porque es la cabecera del departamento, no nos olvidemos de eso. Tiene que ser lejos la ciudad más importante del departamento, la más pujante, la que vos vengas y digas, che, yo acá quiero invertir, che, acá me quiero quedar, no que nuestros jóvenes no quieran volver o disparen a buscar trabajo afuera porque acá no los hay. Yo me pregunto, en algunos casos seguramente te lo preguntas vos, ¿cómo vas a hacer para optimizar los recursos municipales, sobre todo en el reordenamiento? Si te encontrás con una economía que para ver, por ejemplo, si ingresa, si tenés el 80% de lo de recuadración, se va en sueldos municipales, ¿cómo haces? Para mejorar los contratos y para brindar los servicios y para realizar obras que se terminen pagando, porque hay muchas obras que se han ejecutado y que seguramente cuando vayas a averiguar, muchas, muy pocas las pagaron. Sí, es una realidad, pero la gente tampoco paga porque no se siente contenta con cómo está el desarrollo de la ciudad, entonces vos decís, ¿para qué? Si mi vecino no paga, si el otro no paga, yo no pago. ¿Cómo va a cambiar esa mentalidad? Es un trabajo fino, acá hay que arrancar desde el día cero con educación, con cambio de ideas, con la posibilidad de que el vecino también opine de qué es lo que quiere, qué es lo que le parece. Para eso está el centro vecinalista que va a estar dentro del municipio, para trabajar con los vecinos, ir a las escuelas, arrancar con los chicos chiquititos. Vos y yo ya somos medios verdecitos y ya es más difícil cambiarle la mentalidad, pero hay que arrancar de abajo, con un trabajo fino en la escuela, permanente, no ir una semana o dos y después te olvidás. ¿Qué van a hacer con aquellos sectores donde dentro del ejido urbano todavía hay cría de animales? A ver, todo, cuando yo hablo de ordenamiento de ciudad, todo tiene que ver con todo. El ordenamiento es general, en cualquier ciudad común, vos bien ordenada, tenés ordenanza en San Cristóbal, hay un montón, que se cumplan o que el Ejecutivo las haga cumplir, muy pocas. Decirle, y esto lo voy a decir mirándolo fijamente a la Cámara, decirle a todos, a todos los trabajadores municipales que no se dejen presionar, que hagan, que sean libres para votar, que hagan lo que le plazca, porque sabemos de la forma en que nos estamos manejando que no es la forma que nosotros vamos a trabajar. Si alguien les dice que nosotros los vamos a echar, que nosotros vamos a reformular la municipalidad con mucha menos gente, sepan que para nada va a ser así, al contrario, van a seguir los mismos trabajadores, va a haber más cantidad en la parte de secretarías, de lo que fuere, porque tenemos gente que quiere trabajar gratuitamente y de San Cristóbal, darnos una mano gratuitamente para trabajar ahí. Los secretarios y todos aquellos que trabajen políticamente dentro del municipio, si el domingo 10 nos acompañan y nos dan la oportunidad, durante un año van a donar el 30% del sueldo para el municipio, todo aquel que tenga un cargo político, sea secretario, sea asesor, sea coordinador, sea intendente y concejales de nuestro espacio, van a donar el 30% para el municipio por un año para empezar a ordenar económicamente lo que sea. ¿Vos me vas a decir en mucha o en poca plata? No la sé, nosotros la calculamos y nos va a servir para mucho, se lo diremos en el momento. Pero insisto a los empleados municipales, nada que ver con lo que se está diciendo o se les está diciendo, van a quedar todos, se los va a igualar, porque eso es fundamental, igualar lo que es FESTRAN con lo que es municipio, se le van a hacer contrato como corresponde, los pasan, vamos a ver de qué manera los ordenamos para que el trabajo sea digno y no precario y como si todo eso fuera poco, vamos a ordenar gremialmente la municipalidad para que todos los empleados se sientan defendidos por el gremio y se sientan en condiciones de acudir a alguien que le dé una respuesta, siendo yo, si la gente me elige, el intendente que va a estar del otro lado. Nadie mejor que un gremialista para tratar con un gremio. Así que quédense tranquilos que nada de eso va a ocurrir. Acompáñennos a la Sociedad de San Cristóbal, le pido por favor que nos acompañen este domingo 10 de septiembre con el voto, denos 4 años, 4 años de confianza para todo lo que yo explayé y todo lo que me faltó poder empezar a realizarlo. Y si en 4 años no lo logramos, el cuadernito dirá lo que hicimos o que no hicimos y tendrán la posibilidad de no votarnos.